Bueno, perdón, ¿vos te piensas que San Paoli tenía los huevos para plantarse ante Messi? Porque acá había que plantarse ante Messi, no es plantarse ante Agüe, era plantarse ante Messi, plantarse ante Messi, no lo puede hacer. Ahora hay que esperar que Messi se vaya de este Mundial con cara de como hizo hoy en el himno, que, viste, lo que hizo con Ecuador también fue un papelón en el himno, en el de para abajo, así, no macho, el himno a poner en la cara, eh, no, pero a ver, pero nadie lo podía hacer. Eso es un tema menor. No, no es un tema menor. Sí, eso es un tema menor. No, no es un tema menor. ¿Qué va a ser un tema menor la cara que tiene este pibe? No transmite nada. No, pero lo del himno es un tema menor. No, todo es un como. Es todo un como, Hugo. El flaco, lo del himno es un maquillaje. No, no, es todo un como. A mí ya ves cómo lo cantaba Maradona el himno. Basta de este pibe. Acá la cuestión. Basta de este pibe. Este pibe no es, no, 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 no tiene nada que ver con Argentina, este pibe. Este pibe no tiene nada que ver con Argentina. Nada que ver. Es europeo. Es que juega en Cataluña. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. Arráncate despacito. Arráncate. Y porque los estaba escuchando. Si yo vengo diciendo lo que le pasa a esta selección hace un año. No, pero... Un año hace que dije. Después del partido con Ecuador dije. Argentino es un cachivache. Ecuador va para atrás. Messi nunca va a haber un partido importante. Anti-Messi no va a sacar campeón del mundo. Yo les pregunto, hoy se vieron, y hay mucha gente que me escribe y me comenta cosas que yo, la verdad, también coincido. El otro día no jugó un buen partido para regular, más o menos, pero se lo vio muy participativo. En el partido de hoy, ya con el arranque de la imagen del himno, más algunas imágenes del partido, más la desaparición total después del primer gol que nos hacen. No jugó Messi. Pará, uno tiene que decir, algo le pasó hoy a este pibe. O está enojado con alguna decisión del entrador, o está enojado con algo que pasó en el entrenamiento de ayer, que alguno dice que pasó, que no pasó. En otra cancha estaba. Algo, algo. A ver, son estos misterios que el Coco Basile se lleva a la tumba, del por qué en algún momento dejó de ser el técnico de la selección. A este pibe hoy algo le pasó, eh. Indudablemente, no tiene que ver con que Modric le sacó 20 veces la pelota, o Rakic le sacó 20 veces la pelota. O sea, algo a este chico hoy le pasó para que uno pueda entender una actuación o para entender la no actuación. Diego, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si lo va a decir él, si se lo debe decir a los íntimos, si Sampaoli lo sabe. Diego, olvidá. Yo no sé. Era muy alto el costo que había que pagar. Hay algo que se extrañó. No, es normal lo que pasó hoy. Hay algo que se extrañó. Pero pará, no, no, es normal. Es normal, Diego. Es normal porque vos, yo te estaba mirando, no estaba niente y se pudo nada, y vos lo mataste a Messi con Farinela después de la final. El día de Chile. Y bueno, ¿cuánto salen esos partidos? Otra vez. O sea, que este pibe tiene también el Barcelona partido como este. Lo que pasa es que lo hablan los compañeros. Él a veces se pierde. Se pierde. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues no, nada. Que se vaya de la selección. Armemos una selección sin Messi. Sí, que Messi se vaya de la selección. Y armemos una selección mucho menos marquetinera, si se quiere. Con los Pavón, con los Acuña. ¿Qué? ¿Me vas a decir que México tiene más que Argentina? No se coincido con ustedes. Sí, por supuesto. Sí, con Dybala. Con Dybala, con Luis Martínez. Sí, con Dybala, que cuando entró tomó pelota que Messi en 20 minutos. ¿Con Pavón? ¿Cómo? Basta de Messi. Es su casa. No tiene ganas de jugar a competir a este pibe. No soy Dybala hoy. Nadie puede contenerlo. Entonces terminás, a ver, terminás haciendo una selección en base a él. ¿Por qué hago frecuencia? Y ahí es donde fracasamos sistemáticamente. ¿La de los dos hijos o la de los tres de fondo? ¿Ya lo dijo Sampaoli? ¿Ya lo dijo Sampaoli en difícil mundial? ¿Esta es la selección de Messi? 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 ¿Esta es la pelota? ¿Esta es la tuya? ¿Esta es la de los tres? ¿Oble de cinco en el primero? ¿Esta es la u2 en el fondo en el segundo? ¿Esta es la primera? ¿Esta es la sumisora de Messi? ¿Esta es la deportiva de Messi? Como en Chile. Pero no quedate, Flavio. No quedamos. Pero es lo mismo, Marcelo. Venía al Mundial acá. Lo disfrutamos nosotros este Mundial. Porque venimos en hogar, patria. La gente se quiere morir. La gente que pagó y gastó 150 lucas. Se quiere morir. Porque de última quería ver a este pibe capeteando dos tipos. Quería ver al equipo dejando la vida. No dejó ni la vida Argentina. Hoy fue un papelón Argentina. Ganar o perder, es una posibilidad. No, 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 eso lo santo. No, no, no. Pareces un filósofo todavía. No, 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 no. No, de esta manera, no. De esta manera, no. De esta manera, no. Estamos en un Mundial pasado quedándonos en la primera ronda. No, 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 no. Es el gran fracaso del fútbol argentino. Gustavo, no sabés que hay formas y formas de ganar o perder. No, pará, muchachos. De verdad, de verdad. Como en la tribuna, hermano. El fútbol se siente. El fútbol se siente. No me vengas con que ganar o perder. Y mirá que no es un resultadista. Pero acá, este es un momento de crisis terminal del fútbol argentino. No empezamos con ganar o perder. Pero vos te pensás que se va a ganar o perder. ¿Vos te pensás que se va a ganar o perder? No, 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 no. Sí, en un fútbol argentino. Tres te hizo. Tres. Un papelón es este Mundial. Un papelón. ¿Sabés por qué? Porque en Corea, Japón, te fuiste en primera ronda. Pero era un extraordinario equipo. Pero nunca haremos la tránsula. De cambio, me siento una cosa, Hugo. El fútbol argentino está en terapia intensiva hace rato. Está en una camilla en terapia intensiva. Y todo lo que está alrededor, incluidos los jugadores, los periodistas, los técnicos, todos. ¿Sabés lo que hacen? En vez de ponerle suero, patean la camilla. Eso no es verdad. No, eso no es verdad. Pará, ¿por qué yo pateo la camilla? Todos están pateando la camilla. Porque no, eso es una mentira. Yo no me voy a hacer cargo del papelón que hace esta selección argentina. ¿Qué carajo tengo que ver yo? Y cada uno que hable por él. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Con que la AFA haya sido un desastre? ¿Con que Messi hoy mire para abajo y se quiera meter abajo del foso? ¿Con que San Paoli se entera cinco minutos antes de que juegue? ¿No juegue a la amistosa? ¿Qué tengo que ver yo? Yo digo lo que pienso. Y para mí Argentina es un papelón futbolísticamente. Y acá no tiene nada que ver Tapia. ¿Qué le van a echar la culpa a Tapia? Trajo a San Paoli que era el técnico que hubiera traído la gran mayoría. Y que lo pedíamos todos. No me jodan con Tapia. No lo pedíamos todos. ¿Qué? ¿Por qué morochito? ¿Por qué sindicalista le van a pegar a Tapia? Es una pavada. Y no era un improvisado. Una pavada. Hoy Tapia lo que era. Y a Jalín Simeno.